YouTube.com barra Ecomedios 1220 A partir de este momento y por Ecomedios AM1220 presentamos Palabra Autorizada Palabra Autorizada Con la conducción de Rafael Crocinelli Palabra Autorizada Hola, ¿qué tal? Tengan ustedes muy buenas noches Damos comienzo pasados algunos minutos ya de las 20 horas a Palabra Autorizada Rafael Crocinelli, mi nombre, los voy a estar acompañando hasta las 21 horas a lo largo de 60 minutos en el programa número 13 Así es, el número 13 ya donde hemos arrancado en junio ya ha quedado lejos el mes de junio estamos hoy cerrando el último programa que se escuchará en el mes de agosto para recibir a septiembre una temperatura en la ciudad de Buenos Aires de 13 grados una semana con lluvias se esperan para el miércoles también algunas precipitaciones para el día martes y como tratamos de hacer cada domingo entrevistaremos a una persona relacionada al mundo del deporte en un mundo del deporte que está muy convulsionado en el día de la fecha por el caso Messi ¿qué pasa? ¿continúa en el Barcelona o no? ¿va a ir a Francia al PSG para continuar con su carrera allí? ¿o Guardiola le tirará más para el lado de Inglaterra? no se sabe, no hay noticias al respecto por el momento Messi no se ha presentado las pruebas de coronavirus en el Barcelona parece una decisión ya y no tiene marcha atrás hay que ver porque la Liga Española está pidiendo que pague una cláusula de 700 millones pero bueno, también un país el país de la Nación Argentina que sigue sumando casos de coronavirus y desde palabra autorizada tratamos de distraernos un poco y corrernos de la actualidad sanitaria de la actualidad deportiva también y traer a un entrevistado a una palabra autorizada si la consideramos aquí para que nos cuente acerca de sus anécdotas para su historia deportiva y también hablar desde su punto de vista acerca de la actualidad para hoy tenemos a uno de los últimos enganches del fútbol argentino y en una encuesta realizada por la AFA de hecho lo ubica entre los mejores de la historia en esa posición son pasos por estudiantes Racing Jacarita Unión de Santa Fe Cruz Azul de México Lanús Barcelona de Ecuador Niul Peñarol de Uruguay entre otros una larga trayectoria y estamos haciendo referencia a Rubén Cafria ¿qué tal? Mago, buenas noches Rafael Crosineli te saluda en palabra autorizada hola Rafael buenos noches ¿cómo estás? muchas gracias todo muy bien por suerte ¿qué estabas haciendo Mago? antes que te llamemos te faltó te faltó el pluma importante Belgrano el pueblo que nos nos así es por eso decíamos entre otros pero claro hay que tener en cuenta también tus inicios aquí por General Belgrano y te estaba preguntando justamente ¿qué estabas haciendo este domingo antes que te llamáramos para el programa? no, no estamos hoy con sus hijos acá en mi casa yo también tengo otras cosas que están en el campo esta semana tengo que ir para allá pero bueno porque la patina es un poco fuerte pero ayer es una área real y con la que se me la lo que no puede ir de acá y para el campo también la pena ni nada así que la idea de estar de acá y bueno hacer lo que sigue pero después bueno estuve hoy bastante con mis hijos y en el fútbol nacional del fútbol también del campo y bueno escucha mucho algo ya y algún detalle bien Mago ¿me escuchás bien vos ahí? si yo te escucho bien vos bien bien perfecto y haciendo referencia a lo que es uno de los temas de actualidad yo te he escuchado mucho los martes por la noche vos me entenderás el oyente quizás no pero queda entre nosotros hablar de fútbol tu mirada tu opinión que siempre se corre del resultado y en ese sentido quisiera acercársela al oyente porque es muy rico tus análisis que haces y en ese sentido quisiera saber tu opinión respecto a lo que es tema Champions y el logro conseguido por el Bayern Neulich al consagrarte campeón de la Champions League bueno mirá yo la mirada que tengo es que creo que el Bayern ha sido un equipo muy consistente o sea yo creo mucho en eso para mí la consistencia es un valor en los proyectos de fútbol vos podés salir campeón pero cuando vos sos tenés una hoja de ruta clara un estilo una idea desarrollar eso te da una consistencia que te hace competitivo en el tiempo y me parece que los alemanes desde el fútbol alemán desde el cambio de estilo no tanto de estilo sino de una organización una reestructuración que tuvo a partir del 2002 2003 empezaron a a trabajar mucho sobre mucho más no es que eran negados pero mucho más sobre la técnica individual y yo creo que el fútbol alemán siempre fue bueno no descreo de eso de que dicen que era solamente potencia y eso porque hay mucha evidencia que si uno ve fútbol claramente han sido siempre jugadores técnicos como de Netzer Oberat Breiner Beckenbauer y miles más considero que que bueno que la consistencia que ha encontrado el Bayern Múnich le ha agregado a su idea a su mentalidad a su cultura una técnica individual excelente desde el arquero desde los centrales y muestra claramente que la dinámica del fútbol no tiene que ver con una cuestión solamente física tiene que ver con la mente ágil porque si vemos el jugador más inteligente que tuvo el Bayern en cancha fue el cántara que que de porte y de fuerza y de altura y de envergadura no tiene nada ¿no? que cabeza le anda más rápido que todo y eso es me parece algo que es atemporal en el fútbol entonces bueno me gustó ver campeón al Bayern dentro de lo que vi el PSG tenía individualidades muy fuertes pero lo bueno que consigue el Bayern Múnich es que la figura individual se torne un poco difusa que eso lo hemos tardado y para mí eso es el triunfo de un equipo ¿no? si, si también lo que pasa no sé si se genera la misma sensación pero una vez que el Bayern se logra imponer en el resultado luego es muy difícil que se lo den vuelta o hasta que se lo empaten de hecho porque controlan los partidos pasó a lo largo de todo el torneo de hecho se coronó invicto y con el caso del Barcelona anteriormente y luego en la final con el PSG mostró un dominio total desde lo colectivo como decís vos no sé si te genera esa sensación de que es imposible que le den vuelta los resultados un tipo fuertísimo en todas sus líneas porque no revolve una pelota toda la juega bien salen de atrás con una convicción total de juego no pierden nunca el ojo de tigre ese que tienen que tener que presionan y se doblan numéricamente en todos los sectores de la cancha lo pincionaron a Neymar lo hicieron traslir de espalda lo doblaron en marca y eso que el PSG en algún momento le hizo daño en algunos pases largos cruzados pero bueno todos los estilos tienen algún flanco débil lo importante es que tienen una enorme convicción por lo que hacen y para mí eso es un triunfo a mí no me importa yo no creo en el plan B en el fútbol te lo digo sinceramente no creo tendríamos que discutir qué sería el plan B yo creo que podés cambiar algunos matices porque depende vos podés cambiar la salida si te sabés que el equipo contrario te presiona alto y otro día sabés que el otro repliegue jugó en bloque bajo y salí distinto bueno eso no está dentro del plan para mí el estilo está en que la pelota la tratan bien conectan triangulan pasan los laterales al ataque no les importó si tenían Mbappé y Neymar arriba al PSG los laterales bellos siguieron jugando de hecho una de las mejores la jugada del gol termina Kimmich haciendo un centro de la cabeza Coman entonces da por tierra un montón de especulaciones previas y hay una moda muy perversa que es hablar con el resultado opuesto justificar todo con el resultado que está puesto a mí me gusta hablar más antes antes que el resultado me gusta la intención que tienen los equipos antes que empiece el partido a ver qué me muestra este Bayern Búnz a ver qué me muestra el Barcelona a ver qué me muestra el Atlético de Madrid de Simeone bueno hay algunos que me siento a verlo y otros si también veo una película me da lo mismo si una de las cosas que le veo como flaqueza entre comillas quizás a este Bayern es que no tiene tanto dominio tanto poder de improvisación en las jugadas sino que es todo mecánico todo mecánico en el sentido obviamente sobre lo trabajado pero le falta esa gambeta por ejemplo criolla que tienen los argentinos de resolver sobre una baldosa para después terminar una jugada que es algo que suele hacer Messi en el Barcelona y que bueno no pudo frente al poderío alemán pero si vos ves el partido yo no coincido en eso para mí Navri Davies que fue el lateral izquierdo el caso de Coman que acelera frena acelera frena te desborda tienen también desdoble individual y uno contra uno y tienen ese juego ese juego pero el tema es que cada uno en su rol el fútbol es una frase más vieja que el fútbol de los años 40 Carlos Prochelle que fue un gran subelista argentino un gran entrenador uno de los entrenadores de la máquina de River de los años 40 mirá de lo que estoy hablando parece la era cuaternaria hablaba de individualidades en acoplamiento y eso es atemporal o sea cuando acoplan los jugadores roles distintos pero de la misma música o sea está claro que el canadiense David que tiene solo 19 años contra el Barcelona gambeteó a Semedo por afuera y llegó hasta el fondo y tiró un centro de atrás como si fuera un puntero izquierdo de la década del 70 como el negro Ortiz en Argentina entonces el fútbol se encarga de poner en evidencia que hay cosas las que son buenas son atemporales yo no creo en el modernismo ¿viste? cerrado es que hablan que si no haces videoanálisis y si no tenés y si no tenés el otro y si no bueno pero después la discusión sale que la cierra el jugador que está frente al arquero y en vez de achicarse está grande la pone abajo en parte y el arquero de alemán que la rompió y te achica y parece que te viene un tren encima siempre la parte ejecutora es el jugador más allá de toda la herramienta y la información que le podamos dar me parece que en el fondo más allá de ciertas mecanizaciones pero si vos decís el Bayern Múnich ¿sigoresca de qué juega? juega aparte en el mediocampo pero después termina en nueve termina atacando el área a mí me encantan esos tipos que juegan poder instaurar ¿te crees que hubiera justo que el PSG se coronara como campeón? mira yo creo que el PSG llegó con mucho mérito también al final y de hecho para mí ha mejorado la versión en relación a a otros equipos del PSG que tenían esa opulencia económica en este caso me pareció que fue mucho más competitivo y el equipo se ha ido encontrando creo que la entrenadora ha colaborado para que el equipo sea mejor colectivamente pero no tiene esa cuestión de escuela esa cuestión de idiosincrasia que tiene la cultura de un equipo alemán o ha tenido el sello estilo que ha tenido el Barça de Guardiola o el Real Madrid de Zidane que a mí me encantaba como jugaba o sea es un equipo que juega mucho más a los jugadores que al sistema a la idea madre ¿no? entonces depende mucho más de la improvisación de esos jugadores que claramente Mbappé o Di María que para mí fue un partidazo y fue una enorme copa en Argentina pasa algo raro ¿viste? Di María la rompió y ahora parece que vuelve a estar somos espasmódicos cuando lo vemos jugar un partido bien está otra vez para la selección a Vanega lo vimos jugar la final de la Europa League la rompió y está o no está entonces tenemos un montón de cuestiones que tenemos que resolver porque no tenemos ninguna línea a seguir entonces ahí resalto mucho eso de la hoja de ruta del Bayern Mún y de su consistencia si, si tomo eso último que decís Mago acerca de la hoja de ruta que es muy interesante y también lo relaciono un poco a lo que es el argentino la forma de pensar que tiene algo de eso algo de eso hablaba también con Jorge Bilardo respecto a los ídolos él hace referencia a su hermano Carlos y nos decía el argentino no suele reconocer a las personalidades como es el caso de Di María el caso de Carlos Bilardo ha sido otro a lo largo de la historia y nos decía lo conocía más en Europa que en Argentina y lo que te quiero preguntar en torno a esto y trayendo a colación un tema de actualidad en la agenda deportiva como es el caso Messi que va a pasar con Messi ahora los hinchas de Barcelona se manifiestan en la puerta del club quiere que se vaya el presidente y vos tenés la riqueza también no solo de haberlo visto a Messi sino de haber estado cerca de Diego Armando Maradona ¿qué análisis hacés entre uno y otro? que no jamás los compararía porque los genios son incomparables o sea ni Di Stéfano es igual a Maradona ni Maradona es igual a Pelé ni Pelé es igual a Krull entonces después te puede gustar a vos uno más que otro pero no me pongo a compararlos a ver quién gana porque para mí son genios te puede gustar uno más que otro para mí Zidane puede estar en la galería de los 10 mejores jugadores de todos los tiempos Ronaldo y son gustos o sea después decir ¿qué ves? ¿cómo? en estilo de juego digo ¿qué ves? entre uno que quizás Diego predominaba la personalidad Messi es más de un juego definitivamente tengan personalidad distinta sí también son tiempos distintos Diego es más más expresivo más es un tipo claramente mucho más carismático en cuanto a su efectividad tenía una plasticidad tenía una cuestión artística Leo es un animal de la efectividad porque ha hecho 200 goles hizo 200 goles metiéndolo abajo los palos tiene una velocidad una precisión alta velocidad como nunca viste en un jugador también ayudan mucho los campos de ahora y que tienen mucho que ver pero la verdad que son genios o sea discutir los genios es una cuestión de gusto entonces yo no me pondría nunca en ese lugar tan antipático de decir ¿con quién te quedás? y qué sé yo de la década del 80 se queda con Diséfano el de la década del 70 se queda con Pelé y el de la década del que tiene 60 años se queda con Cruy y el otro como yo soñamos con Maradona y bueno así funcionamos pero después son incomparables porque son distintos después está en discusión el gusto personal pero discutir la capacidad de un futbolista como Messi la verdad es una cosa que no le ves gris y después pero no salió campeón del mundo pero Cruy tampoco salió campeón del mundo y de Stéfano tampoco entonces entonces no se puede discutir más que a Pelé porque Pelé salió tres veces campeón del mundo entonces ¿cómo empardás a eso? no hay manera que discutir si solamente es cuantificación de triunfo de triunfo lo que es indiscutible es la capacidad que tienen los jugadores de resolver las cuestiones de cómo lo hacen con la simpleza que lo hacen por eso hablo de Zidane también digo bueno lo ves jugar a Zidane y decís bueno este viene como controla cómo juega desata todos los nudos vive por haber Andrés Iniesta son jugadores que no tienen que ver con la estadística tienen que ver con el placer de verlos jugar y nosotros hemos cambiado la pelota por la calculadora entonces me parece que es súper importante valorar y ser contemporáneo como decir vimos a jugar a Federer al tenis el día que no juegue más Federer decís que lo cariño cómo juega Federer y cómo juega Messi cuando Diego lo ves jugar en un video cómo juega Diego y cómo juega Pelé y los genios son genios entonces yo no los compararía lo que digo que nosotros tenemos esa hemos entrado en esa dinámica de buscar siempre la debilidad la pata más débil y todas las tenemos vos las tenés yo las tengo y capaz que Maradona en ciertas situaciones se agranda y en otras tiene sus debilidades pero viste es como que discutir algo que no tiene pero otra otra zurda también estamos hablando de Diego y Messi y cómo no vamos a hacer referencia al mago Capria que fuiste elegido como uno de los mejores enganches de la historia del fútbol argentino y en ese sentido quisiera que compartas brevemente porque ya sé que lo has hecho en muchos programas pero la audiencia se renueva cómo era la técnica tuya en los tiros libres hoy miraba el gol que le haces a Chilabert por ejemplo cómo se mete en el ángulo y pega en el palo obviamente y se cola para que el oyente que quiera practicar en cuarentena bueno intente asemejarse a esa pegada no rompa ningún vidrio porque la sensación es que con el tiempo parece que están todas adentro y eso no es verdad nosotros las personas nacemos con un don todas las personas nacemos con alguna facilidad y después lo que sí podés hacer es mejorar y con la práctica practicar el margen de error y ir corrigiendo defectos y eso fue lo que me pasó a mí o sea yo siempre me sentí con la facilidad de patear y después con el tiempo fui perfeccionando diagnosticando mucho gente que me ayudó a corregir y dije probá eso probá eso otro y bueno una de las características que tenía yo en el golpeo era que le pegaba fuerte al jump o sea no era un jump de liganito era la pelota pesada a mí me gustaba que la pelota vaya pesada porque por una cuestión de distancia y velocidad si pasaba la red y la barrera digo se le hacía difícil al arquero si no arrancaba antes en los tiros libres entonces lo que hacía intentaba envolver la pelota para que suba y baje porque no es como no es un golpeo plano el del fútbol le des un golpeo donde la pelota tiene que subir y bajar entonces cuando estaba pasando la barrera si iba a terminar adentro si si cuando vos la veías de atrás cuando la pelota pasaba por donde tenía que pasar y es un segundo igual pero te da una buena sensación que la golpeaste bien eso de atrás se ve viste que a veces te quedas como saliste detectándolo antes y la vas viendo que va a entrar eso te pasa tiene una muy linda sensación que uno la tiene muy fresca pero bueno después también hemos tirado mucho arriba de la tribuna y a veces esas no se ven pero lo que yo invito siempre a los chicos es que no se acobarden si no salen las cosas hay que practicar hay que tratar de mejorar nosotros tenemos una cuestión de formativa y tenemos que ayudar a que los chicos se estimulen a decir bueno a ver no cabeceo bien bueno vamos a ver hoy tenés imágenes del gol de Valdano en el Mundial 86 que es un cabezazo de manual contra Bulgaria y decir bueno así se cabecea mirá como se arquea como salta en el tiempo justo como hace el movimiento hacia adelante justo para impactar como que le da una patada a la pelota y después practicar y dar algún secreto y todo el conocimiento que nosotros tengamos hay que transferirlo eso es un deber un legado todo lo que hemos aprendido de lo mucho que tenemos que aprender todavía lo bueno es pasárselo a otro pasárselo al que sigue y así funciona todo y Mago hoy en día la gente en la calle te reconoce? si bueno yo he sido muy visible también por estar por trabajar como comunicador en los medios y nuestra generación sigue visible porque hay muchos archivos y hay muchos partidos entonces seguís vigente no es como pasó con la generación anterior a la mía que lamentablemente no hay imágenes o no son tan familiares y aparte también con el tiempo me pasa también lo mismo o sea se van desconociendo porque no te vieron jugar y tampoco me interesa demasiado o sea pero sí te reconocen primero porque los medios de comunicación al trabajar años se van potenciando y a la vez tampoco es que una búsqueda mía el hecho de hacerme visible todo el tiempo no soy en esa búsqueda no me interesa y lo que sí quiero es cada vez que hablo con alguien es profundizar es poder dejar un mensaje que es constructivo y de alguna manera que nos podamos retroalimentar como se digo siempre en los lugares comunes que nos encontramos ¿no? ¿y en ese sentido de tu vida como futbolista lo mejor y peor de ser jugador profesional Mago? lo mejor es jugar al fútbol porque es lo más lindo que hay no hay nada que se iguale a mí como lo que me pasó a mí yo que tengo usted razón juego a la pelota y haberme hecho profesión mi gran pasión de toda la vida es de poco la verdad es de un privilegiado y después lo que tiene el deporte profesional lo que tiene es la la cuestión de la cultura de la inmediatez ese exitismo es observado que que si no ganás no servís y que se apele a cualquier cualquier método para ganar y no importa cómo esas cosas las detengo el deporte profesional debe recomponer un montón de cuestiones hoy mira te voy a contar una cosa muy linda que vi en la final de la campeón femenino si las chicas de Wolfsburgo que perdieron la final 3 a 1 con el olympique de león ninguna se sacó la medalla de segunda cuando terminó el festejo cuando fueron a buscar la medalla ninguna se sacó la medalla del segundo entonces son cosas que parecen apavadas pero yo creo ahí está súper importante súper importante o sea yo sí me detengo en esas cosas a mí no me calienta que digan ah ese mirá del bohemio que lo único que sirve es ganar no no querido ese es el gran defecto que nos llevó donde estamos lo único que sirve no lo más importante es la búsqueda de todo sí pero el esfuerzo y los recursos utilizados para el valor ¿entendés? entonces ahí es donde yo me revela el hecho de toda esta pavada que está de todo este circo que sigue la comparsa de esta idiotez de intolerante aparte porque es intolerante porque nadie sabe lo que es un vestuario cuando vos perdés una final cuando perdés un partido importante cuando te toca defender la culpa que sentí y sentí que pareciera que hubieras matado a alguien y eso está instalado como algo normal entonces todas esas cosas claro que hay que erradicarlas entonces hoy pensé que más que las chicas de de Gualburgo que no ganaron la medalla de campeones no se saquen la medalla y bueno también es un valor llegar a una final entonces me parece que nosotros en la formación en trabajar con chicos y qué les vamos a decir que si se ganan tienen que ni que ir a la casa no si no ganan no tienen que seguir jugando tienen que seguir compitiendo y hay que disfrutar de hacer un deporte que está el deporte no está solamente para salir campeón hay que competir y es para formar y es para capitalizar a la persona si, si, si es así Mago ya nos vamos a meter un poco en lo que ha sido tu trayectoria como técnico y también como periodista pero antes quisiera recordar brevemente tu paso por el fútbol nacional en los distintos equipos que mencionamos antes también pasaste por México Ecuador Chile Uruguay y quisiera saber si te quedó una cuenta pendiente que es jugar en el fútbol europeo si, tengo dos cuentas pendientes me quedaron dos cuentas pendientes que ya no las había podido conseguir una es jugar en la selección nacional mayor y la otra siempre me pareció un torneo extraordinario la Champions y siempre tuve muchas posibilidades que por ocho por bueno me iba que este que el otro y que se va y no se va y que se va y no se va y nunca me salí yendo a ningún lado que tenga que ver con algún equipo de Europa para poder jugar este torneo que me parece a la hora del espectáculo que brinda es espectacular valga la redundancia y después la selección nacional eso si me quedó una herida ahí de no haber podido nunca vestir la camiseta de la selección argentina pero bueno también una herida con bronca o lo lograste no, 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 no en el momento si te da rabia porque bueno te sentís vos también porque sos 40 y sos creativo cuando vos estás en un nivel que te das cuenta que sos competitivo y que tenés que esperanzás que en algún momento podrías haber estado obviamente que te acordás de esa época y decís que lástima que no fue pero también tenés que coincidir con un entrenador que le guste tu estilo y bueno y a veces no se da así no se lo digo a mí pero sí hoy lo digo como un dejo de algo pendiente que yo tenía que ir al psicólogo para resolver esta cuestión no tiempo y antes antes de irmos a la tanda quisiera preguntarte en cuál fue el país que viste mayor corrupción de todos los que te nombré antes ¿Mayor corrupción? sí mayor corrupción ¿en el fútbol o en la sociedad? en el fútbol teníamos es difícil primero porque para hablar de corrupción tenés que tener muchas cartas concretas en la mano para decir esto acá aquí y acá sinceramente no puedo mensurar eso nunca pensé en algo así digamos simplemente lo que uno trata de hacer es es como uno va obrando en todos los lugares que va después hay cosas que se permiten cosas que no pero después yo no sufrí cosas que digas uy me pasó eso y es desastre soy muy autocrítico soy muy autocrítico con el fútbol nuestro desde la organizacional nosotros deberíamos tener un fútbol muchísimo mejor del que tenemos en todos en todos los en todos los integralmente hablando pero bueno es lo que tenemos somos el país que somos y así vamos funcionando bueno 20-30 de este domingo 30 de agosto te pido que no te vayas estamos en comunicación telefónica con el mago Capriam y ahora nos vamos a meter en tu breve trayectoria como director técnico ¿te parece mago? si es un bloque muy cortito va a ser bueno vamos a la tarde ya volvemos con más palabra autorizada ecomedios.com AM1220 estamos con vos estamos en vos gracias por quedarte en casa gracias por no ser familiero por el aguante de vivir sin fútbol por hacer que cada día sea distinto para los más chicos pero también gracias por salir y arriesgar tu vida para salvar muchas otras por ir al campo por llevar el trabajo a los más importantes por estar ahí en la caja del súper como si nada hubiese cambiado gracias por el esfuerzo por el optimismo por darle para adelante aislados pero más unidos que nunca argentina unidad argentina presidencia podes vernos en vivo en ecohd.com.ar ecohd.com.ar conectate con nosotros twitter arroba ecomedios am1220 a partir de este momento y por ecomedios am1220 presentamos palabra autorizada palabra autorizada con la conducción de rafael crocinelli seguimos en palabra autorizada 20 y 32 de la noche hoy tenemos el gusto de hablar de fútbol con el mago Capria un histórico sin dudas de la historia del fútbol argentino y ya pasamos brevemente por su recorrido como jugador y ahora quisiera indagar un poco acerca de la trayectoria como técnico y en este sentido me hago saber como fue tu paso de jugador a entrenador si fue repentino si ya lo ibas pensando antes de retirarte no, mira yo dejé el fútbol profesional en el año 2007 cuando terminé en Peñarol de Uruguay y después hice el curso tranquilo yo siempre dije que iba a hacer el curso de entrenador después que dejara de jugar para que no me apurara ningún proceso ni nada de hecho cuando dejé de jugar al otro año empecé a hacer el curso hice los dos años en la escuela Adolfo Pernera que creo que es la mejor para hacerlo por la calidad de gente por el mensaje por la idea por la exigencia porque te exigen presencial hoy lamentablemente con eso de la pandemia a veces cuesta un poco más pero la idea es siempre estar presente y estarlo y en el año 2014 después de terminar de mi contrato con ESPN como comunicador en un programa muy muy valioso que fue Hablemos de Fútbol me aparece la posibilidad de ir a entrenar a Atlanta fue muy cortito el paso lamentablemente me pudo necesitar el resultado inmediato para poder desarrollar alguna idea y no fue así entonces en 17 días de competencia automáticamente te tenés que ir porque así funciona lamentablemente y la conclusión es que en un proceso tan corto es muy difícil diagnosticar definitivamente algo hablábamos de consistencia yo hablo de un estilo que necesitás una cantidad de entrenamientos y en realidad asumimos creo que 14 días antes de empezar a competir entonces fue como todo muy difícil muy tirado de los pelos con a veces con la necesidad de querer trabajar uno comete errores y se mete en lugares donde a veces no es lo ideal y bueno ese es el análisis que hago después en cuanto a la tarea en sí es bastante similar bastante naturalizado eso tengo todo lo que cambia el usuario no te cambias ya no tenés la joda del usuario vos ya impartís explicaciones yo sé que si juega esto juega este otro y también está bueno y tiene su parte linda yo después de eso volví a los medios de comunicación a trabajar porque hay que trabajar y hay que hacer cosas y después no se volvió a abrir la chance de dirigir pero bueno siempre también en el fondo tengo esta cuestión pendiente como una ¿no te volvieron a llamar de ningún club en ese tiempo? sí me llamaron en algunos momentos pero no me parecieron las condiciones adecuadas para entrar entonces uno cuando se quema con leche ve la va que llora dice el dicho no se instante cranear bien cómo entrar y tratar de armar de una escritura que vos digas bueno inicio yo desde acá y después me hago cargo por supuesto pero que vuelva a vivir por el mismo motivo y por el mismo error la misma situación me parece que no es lo indicado entonces me parecía que no era la manera de hacerlo y bueno no me metí después bueno cuando empezaba a hacer una cosa a hacer otra a veces te dejan de mirar como un entrenador pero bueno tampoco es que me vuelvo loco si no te mintes no, no, obvio obvio pero también hay hay muy pocos hay muy pocos lugares para mucha gente entonces también hay algunas estructuras que no me gusta participar esa cuestión de esas organizaciones que son empresariales donde el entrenador los jugadores todos lo manejan la misma persona eso no me gusta entonces ¿crees que es necesario dar el paso hacia las sociedades anónimas? no, yo creo que todo depende acá hay una enorme hipocresía ¿no? en Argentina hay un montón de clubes que son financiados por personas y todos se hacen los distraídos y hablan de situaciones sin fines de lucro bueno, ¿qué nos finiquemos? ¿no? está más que claro lo que digo entonces me parece muy importante que de una vez por todas dejemos de decir de stupideces y nos saquemos las caretas y dejemos de ser hipócritas porque lo peor que hay es la hipocresía porque ahí viene una mentira arriba de la otra entonces las sociedades anónimas deportivas funcionan en el mundo algunas funcionan bien otras funcionan horrible y algunos clubes que son asociaciones de fines de lucro algunos funcionan bien y otros deben mil millones entonces todo está en cómo vas obrando y en que tengas reglas de juego claras para portarse bien o portarse mal porque si vos debés 400 palos y a la hora de incorporar jugadores incorporar 10 más ¿cuál es la gracia de que cumple? acá siempre pasa lo mismo y eso pasa en todo orden en Argentina el que cumple con el que no cumple el que saca ventaja con el que se porta bien entonces no tiene que ver con la sociedad anónima o con los clubes que son asociaciones que piden lucro tiene que ver con cómo se va obrando y ahí me parece que está el punto ¿no? en lo que es tema AFA ¿qué análisis haces acerca de la actual gestión de Chiquitapi Amado? mirá no lo conozco o sea me largaría hablar me parece que tomaron decisiones por momentos buenas por momentos no no conozco no sé me gusta que el director de selecciones nacionales sea el flaco Minotti me parece que Scaloni más allá que no me gustó la entrada a la selección creo que ha hecho un cambio generacional y le ha puesto en valor a algunos jugadores que me parece que está bien pero bueno después la Argentina va a tener que recomponer un montón de cuestiones porque a la hora de competir de hoy esta vez va a ser más difícil y el día que que no tengas la llave que te trababa todos los problemas colectivos como ha sido Messi tanto que se ha arrastrado a todas las finales porque la Argentina colectivamente nunca tuvo enormes rendimientos siempre tuvo que ver con la atracción individual de Messi de Maradona me parece que el día que no tengamos esa clase de genios en la selección vamos a tener que realmente recomponer un montón de estructuras para desarrollar una idea y no va a quedar de otra manera entonces lo importante es que nos demos cuenta antes nos podamos dar cuenta antes y yo creo que hay una buena camada de futbolistas que no tienen el nivel de esa calidad de jugadores pero son competentes bien Mago y algo que quizás nos puedas contar con mayor profundidad que esta pregunta que te hicimos es acerca de bueno tus inicios en el mundo de la comunicación del periodismo deportivo allá por el 2014 en Hablemos de Futbol ¿cómo será si te perfeccionaste para adquirir herramientas en el mundo de la comunicación? ¿cómo se dio esto? no, mirá bueno yo tengo la formación de la escuela primaria de la escuela secundaria había empezado a estudiar ciencias veterinarias en ese mismo interín me estuve en la primera división de estudiante y ahí abandoné la facultad pero bueno la contraprestación para jugar al fútbol en mi casa siempre tenía que ser que la escuela vaya bien y eso lo agradezco y después fue muy autodidacta mi trabajo en la comunicación porque yo no soy periodista o sea simplemente la idea mía fue siempre comunicar desde los parámetros de dificultad que tiene el fútbolista fresco y poder conceptualizar el BBI esa era mi tarea y yo esto lo comencé a hacerlo en el año 2000 en el año 96 tuve una participación en uno de los primeros ramas de los jugadores que fue el equipo de primera en el tercer semestre después en el año 2006 me convocaron de Jesse N después para hacer el mundial de Alemania todavía jugador y en ese interés puso relé con Peñarol de Uruguay después nací a Uruguay y a partir del 2009 aparece la chance de trabajar en Jesse N y hablemos de fútbol con Roberto Perfumo el fruto de vereda el polaco Caín el rubio Tachín creo que fue un programa espectacular de fútbol puro de fútbol puro y ¿fútbol puro en qué sentido? fútbol puro que era cuestión de juego mucho hablar literalmente de juego con fundamento el fundamento del juego de lo que pasa dentro de una cancha de las sensaciones de adentro porque en mayor o menor medida todos fuimos deportistas que tuvimos mucho adentro el fruto de vereda fue arquero arquero del ascenso Roberto Perfumo ni hablar lo que fue el fruto de polaco también fue jugador también del ascenso pero más que nada de la sensibilidad desde ese lugar de hablar mucho desde la la cuestión literalmente del juego y de todas las vinculaciones que tienen los futbolistas y todo lo que nos va pasando a medida que va y eso te hace respetar y también invitaba mucho a los mismos jugadores colegas que están que vinieron todos vino Sánchezco vino Maradona vino Joan Laporta tuvimos invitados de lujo entre otros ¿no? que te enriquecen te ayudan a crecer después bueno tuve también en otros canales por ejemplo hicimos un programa en robo de Paoli que fue para mí de lo mejor que hicimos que tenía mucho trabajo de edición se llamaba fútbol compacto donde hacíamos mucho análisis de los equipos de los grandes equipos de la historia de los estilos de las escuelas formativas del mundo bueno hicimos que a mí me apasiona todo eso creo que fue en calidad de producción fue de lo mejor que hice en mi vida en los medios y hay mucha gente que todavía recuerda muchos de esos laburos que se hizo en este año 2015 Mago tanto vos como robo de Paoli que recién lo mencionás son ex jugadores vos crees que para poder hablar de fútbol con fundamento hay que tener la experiencia esa como jugador no no necesariamente lo que hay que tratar de aprender de buscar tener el poder de observación ser respetuoso y ser prudente porque yo no puedo decir qué se siente para jugar en un mundial no sé tengo que preguntarle a quien juega un mundial yo no juego un mundial estoy diciendo que lo que me quedó pendiente en mi vida es jugar en la selección y voy a alargarme a hablar de decir lo que se siente y las sensaciones que tiene jugar un mundial y yo afirmándola bueno, no eso es una imprudencia que es bastante común y si yo hubiera pateado el penal vos no hubieras pateado nada hermano porque si ya vas a patear un penal ahí entonces preguntá entonces yo cuando hablan de las sensaciones antes de un mundial pregunto no afirmo entonces el problema es la imprudencia no es que nadie cualquiera pueda hablar del fútbol con el respeto que merece y todas las verdades por más que haya jugado 20 años al fútbol son relativas porque es mi visión yo no soy de acaparar la verdad absoluta por eso me detesto los tipos que dicen que todo tiene razón a mí me gusta lo que no me gusta es la imprudencia a mí me gusta que sea imprudente y sea respetuoso con las cuestiones es como que yo diga bueno a ver cómo se maneja qué pavada manejó un avión a la luna bueno loco si viste al fuete y salí a la luna a ver qué pasa no lo llevo a este extremo pero digo ponte enero que digo la imprudencia parece que te lleva a un terreno equivocado y no digo que tampoco el que haya vivido la situación tenga la verdad absoluta no todo es discutible en el marco del respeto el intercambio y el crecimiento todo es discutible bueno tomo esto último mago para plantearte lo que hacemos siempre en esta parte del programa que es un juego de roles invento una situación que puede pasar o no y vos tenés que responder qué harías así que se trata de eso ¿te parece? sí bien te llama Juan Sebastián Verón que es el actual presidente de estudiantes para que asumas como director técnico del equipo de primera división una de las cosas que te piden y te lo dice en el contrato también es salir campeón como sea ¿qué le decís? tal de lo que no le decís que no ¿y qué le respondes? que no eso no se puede firmar porque nadie lo puede garantizar lo que yo voy a tratar de hacerlo entender que para salir campeón necesito una línea de desarrollo y una hoja de ruta como te decía te lo dices claro puedes garantizar el campeonato o no te lo garantiza nadie así que no sea mentiroso y si un dirigente que ha jugado al fútbol 20 años en el nivel ¿qué? me pide me ofrece un contrato y me dice esa pelotudel en dos segundos me voy a mi casa perfecto y ya para cerrar Mago tengo un ping pong si no queda claro bien si, si, obvio ¿eh? si, si quería aclarar algo dijiste no, no digo si no quedó claro ah, no, no listo, listo ¿estás para el ping pong? dale, dale si, dale ¿por qué te retiraste en Peñarol? porque después cuando volví a Argentina tuve una lesión en un gemelo entrenando muy grave de un desgarro muy profundo que iba a tener como tres meses de recuperación y dije lo tomé como una señal y ya con 37 años y medio me pareció que con un gemelo roto como tenía y con todo el tiempo de recuperación que tenía me parecía que iba a ser muy difícil ya que me contrase y que me parecía que era una señal que tuve y dije acá terminó y no hice mucho espamento para retirarme nada mis decisiones son así de de intempestivas viste o sea hay algo que me cuadra que me redondea algo que me pasó y así fue y no me arrepentí porque dije ya está ya terminé jugué 18 años igual no es que jugué conmigo ¿cómo fue ganarle 6 a 1 a Boca en la bombonera? 6 a 4 6 a 4 le ganamos en el año 95 y ese es el partido que vos soñabas de pibito viste cuando soñabas jugar a la pelota el marco el rival el rendimiento colectivo e individual porque el rendimiento individual tiene que ver con el rendimiento colectivo y bueno todo eso que soñaba de pibito con mi sueña cuesta en silencio tomándome el micro en general Belgrano podía entrenar o jugando a la pelota en mi club allá en Belgrano tratando de embocinar algún ángulo pateando bueno este partido me cerró todo eso todo ese sueño previo ¿te festejó mucho post partido? no, no no, no para mi los festejos primero que tiene que ser auténticos lo que haces pero a mi me parece que los triunfos te dan serenidad viste que hacen sentir que valió la pena el esfuerzo previo eso y no es que hay que andar con una torneta disfrazado con un sombrero viste que ahora se exagera todo la derrota y se exagera el triunfo no siempre me pareció que la la serenidad me aparece en el momento del logro me apareció se levanta más siendo jugador de fútbol una mina si si depende pero si creo que te da te da una 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 como todo te da una camiseta y hay que resolver en la cancha viste pero todo pero si ayuda 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 una frase una frase si para tener el mundo a tus pies te alcanza con estar parado una serie serie mire muchas no hay una que me diga me guste redondea todo me gustó mucho la de la de los picados bulls no me gustó tanto que haga tanto foco en jordan la serie pero me gustó mucho mensajes que quizás son cierta sensibilidad y humanidad que mostra la película pero no me gustó que haga tanto foco en jordan como si fuera el único que jugaba eso no no me gusta bien de todos los clásicos argentinos ¿cuál es el más picante? bueno ¿de los que jugué o de los clásicos argentinos? ¿de los que jugaste vos? o sea el que más previa tiene y que más yo creo que está demasiado exagerada esa previa es el nivel central aquí también salen los partidos muy tensos muy trabados con muchas temores mucha presión todo lo que sea exagerado en la previa de no podés perder el no poder perder a veces te hace jugar horrible entonces están en partidos muy trabados muy luchados con muchas más patadas de juego pero ese creo que es el que más manija la felicidad después fue bueno jugué clásicos de países ¿no? de Barcelona de Ecuador es un equipo gigante Peñarón Nacional es como el país en el caso del Cruz Azul América que fue también otro clásico jugué que le salga seca con cientos y pico mil personas este bueno pero cada uno tiene su condimento no hay uno mejor que otro son distintos pero creo que el mal el que está todo más exacerbado es el nivel central de estos tres equipos ¿a cuál no irías por tu pasado como jugador? ¿a gimnasia central o independiente? ¿a un jugador? no a ninguno a ninguno o a los tres nunca puse eso como una condición que no jamás iría ah no 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 porque para mí pero pasa por eso te preguntaba sí, sí está bien pasa pero no nunca hice esa demagogia porque el día de mañana a veces el activo te mata y yo siempre nunca le falté respeto porque son adversarios deportivos no es mi enemigo ni toda esta pelotudeza que da que todo parece cool yo detesto todo eso quiero es más tenía un proyecto de que antes de todos los clásicos en argentina se hicieron un partido el día anterior con jugadores caracterizados e hinchas caracterizados de cada club con las camisetas cambiadas y nadie se animó sí, sí revolucionario sería sí, sería lindo sí pero bueno me parecía que puede sumar a la causa de reencontrarnos un poquito porque también me contaba Roberto Perfumo que cuando era joven él iba a ver a la cancha de Independiente a los amigos de él que jugaban Independiente y él era una estrella de Racing entonces ¿qué pasó? nos tapamos de intolerancia nos tapamos de pelotudez y así tenemos el deporte que tenemos sigo con la demagogia que decís vos y te pregunto ahora ¿qué es peor? ¿perder una final contra su clásico rival o descender? mirá yo el sentido del descenso pero tampoco lo pongo en lugares de enorme dramatismo es deportivo no es ningún no es un ser querido perdés un ser querido ni en la final ni en el descenso o sea no me parece que debería ser tan grave ninguna de las dos después no perdí una final para contarte la sensación que tuve y me tocó descender me tocó dos veces uno con estudiantes y otro con unión de Santa Fe y el día de unión de Santa Fe me lo desdramatizó que ese día falleció mi abuela entonces relativizás las cosas ¿no? claro entonces bueno me parece que a veces ponemos el deporte en un lugar en un lugar me parece errático equivocado pero también digo que uno lo siente por supuesto que quiere ganar y quiere jugar y quiere hacer carreras y hacer pitosa y todos los torneos salir campeón y en cada partido hacer 200 goles bueno a veces hacer lo que podemos en el deporte pero una final perdida no la tuve porque cuando jugué en una final no he jugado torneos de mata-mata así entonces me tocó salir nos tocó salir campeones en tres ocasiones en el fútbol una con el estudiante de la plata cuando era jovencito en selección 90 que sí fuimos en la final con Newell y ganamos por penales después en el Nacional B que lo ganamos mucho tiempo antes y después con Newell sigo con el ping pong mago comida preferida sí me gustan varias la pasta el asado soy variante con muchas variantes me gusta la fruta la fruta me gustan mucho la fruta soy muy frutino torre revolucionario me gusta vino o cerveza vino o cerveza ninguna de las dos fruta y agua anotamos entonces Daniel Pasarela enorme futbolista el mejor central izquierdo de la historia argentina y como técnico el técnico que tuvo la posibilidad de citarme a la selección y no me citó Carlos Salvador Bilardo no lo conozco no lo conocí personalmente no lo tengo tan claro lo que sí digo es que hay una enorme controversia con Bilardo con el accidente de la plata siempre el funcionamiento de los equipos es importante siempre esto de ganar como sea es una pavada grande como una casa la diga Bilardo o la diga Menotti la diga el Papa o la diga quien sea siempre los equipos deben funcionar bien para ganar ¿el mejor en tu puesto hoy? ¿hoy en el mundo? sí sí, sí, sí sí, sí, hay mucho lo que pasa que ha cambiado mucho también la tarea hay muchos jugadores que pasan muy bien hoy de Brin es ese jugador del mediocampo que juega en todo el terreno del City que me parece que hace de todo mediocampista todocampista pero con mucha eficacia mucha eficiencia mucho pase gol mucho gol hoy dentro de los volantes que están en la actualidad del club mundial me parece que este está en el top 3 sin ninguna duda de todos los animales en el campo ¿con cuál te sentís más identificado? el animal que más admiro en vivir en sus caballos sin ninguna duda ¿por? porque es precioso es precioso es fiel es noble es útil es versátil te ayuda en Pacuzana Laguna te tira te tira un carro te tira nunca te deja gambo en caballo y aparte son preciosos estéticamente ¿con cuál te quedás? ¿el Nacional de Estudiantes de la Plata en el 95 o la Apertura con Newell en el 2004? no, no puedo hacer esa disponibilización porque son tiempos distintos no, no los dos no me puedo quedar con uno solo los dos tuvieron enorme valor en mi vida y es más hay equipos que no fueron campeones que los tengo dentro de los grandes equipos de mi carrera no salieron campeones bien ¿el defensor más difícil que has enfrentado? el defensor más molesto o el que defensivamente me costaba más pasar y me rompía más los huevos ahora Pablo Michelin sin ninguna duda que fue un gran compañero y amigo fue la hora de jugar en contra era insoportable me quedé la mano en la cara es como que me conocía me rompía mucho fue insoportable como compañero un genio y como contrario insoportable ¿el gol que más hayas gritado en tu vida? ¿el gol que más grité en mi vida? mira creo que si yo recuerdo un gol que lo has gritado pero con la panza un gol que le hago con Racing a Peñarol en la Copa Libertadores del año 97 que llegamos hasta el final de Libertadores y es un gol que lo raro que lo hice de derecha acá entre Racing y fue una explosión del estadio y recuerdo haberlo gritado con muchísima emoción a ese gol porque perdí 1 a 0 el partido de ida y ese 1 a 0 a favor nos daba la chance de penales y pasar pero me acuerdo que fue tremendamente emotivo este gol pero como lo grité pero no porque sea el más lindo ni nada no porque recuerdo que viste que el gol es que lo grita con la panza con la entraña así que si tal cual el gol de Tardelli viste en el Mundial del 82 cuando Tardelli hace el gol que va gritando casi llorando en la final contra Alemania bueno eso me parece que hay que dejar la geografía esta estúpida de lado viste que el perrito que el botecito grítenlo como que lo gritaba Kent viejo con los brazos abiertos con los brazos abiertos queriendo abrazar el estadio auténtico auténtico y ahora para cerrar Mago lo que ha sido esta charla estamos en comunicación telefónica con el Mago Capria un lujo la verdad una filosofía distinta del fútbol y de la vida también lo que te propongo es que nomines a un conocido ex compañero amigo para que le hagamos esta entrevista en base a trayectorias deportivas y anécdotas y obviamente el ping pong al enano querido enano amigo Adrián González soy ayudante de Diego en Finacna fuimos compañeros en Unión de Santa Fe y la verdad generamos una amistad entrañable y hoy lo veo trabajando con el grupo de Diego con el Gallego Méndez y me pone muy feliz y es el tipo que me regaló el fútbol un amigo que me regaló el fútbol que lo quiero con todo mío perfecto entonces Adrián González queda nominado acá en palabra autorizada para hacerle este reportaje Mago a vos agradecerte por este tiempo la disposición un lujo hablar de fútbol junto a vos y te deseamos lo mejor en lo que se venga en tu vida personal gracias Rafael querido nos estamos viendo un fuerte abrazo a vos y fue un placer haber hecho esta nota con vos muchas gracias un abrazo grande hasta ahí entonces la palabra del Mago Capria en palabra autorizada el número 13 y así lo cerramos de hecho porque ya son las 21 horas lo dejamos con los compañeros de Furia Española para hablar sobre el ascenso argentino la situación de deportivo español agradecemos la operación técnica de Ezequiel Hermosi y nos volvemos a reencontrar el próximo domingo en palabra autorizada Rafael Cruz y Nébilo mi nombre buena semana y hasta el próximo domingo chau desde Buenos Aires transmite LRI 224 AM 1220 Ecomedios